¡Hola chicas! Bienvenidas al canal Cuchis. ¿Cómo están? Bellas y bellas, porque quién sabe. Bueno, hoy les traigo un review de cuatro labiales que salcó en la línea Maybelline, pero de edición limitada, estrenando en el otoño-invierno. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el anterior video de reseñas que el morado se puso full de moda, el morado vino que viene ahorita, full tendencia? Pues Maybelline nos ha traído tres fabulosos colores más un rosado para este otoño-invierno y están fabulosos. Si quieres curiosear cómo están estos labiales de edición limitada, continúa viendo. Maybelline suele sacar colecciones ilimitadas cada temporada. Y esta, el verano pasado sacó esta de naranjas hermosos, no se lo enseñó mucho para que nos antojen porque ya no hay. Y este invierno nos trae estos morados y uno rosado. Saben que Maybelline tiene normalmente estas líneas de estos colores. También tienen uno de tapa morada, pero a diferencia de los convencionales, estos dicen Limited Edition. Entonces tienen que buscar la etiqueta que diga Limited Edition. Si no, simplemente son convencionales. Ok, empecemos por el 1000, Lavender Bottage. Que es el que tengo puesto. Es así. Y esta es su enumeración. Continuemos con el 995 Violet Intrigue. Y este es un morado súper vibrante. Y es así. Demasiado bello. Este es uno de mis favoritos. Luego traen un color súper oscuro, misterioso. El 1005. Midnight, no me acuerdo qué era. Midnight Plum. Es, chicas, casi negro. Este va a estar súper in este otoño. Están alrededor de unos 7 dólares. Es este que está aquí. Y por último, nos traen un rosado. Porque como también les mencioné, el rosado también viene de súper tendencia. Así que ellos no se quedaron atrás y nos trajeron este rosado hermosísimo. Y a diferencia de las tendencias, este es súper vibrante. Ahí lo tienen. Es este que está aquí. Hermosísimo. Y su numeración es el 990 Fuchsia Fergie. Todos tienen el paqueting normal. Y tienen tapa morada, excepto el rosado que tiene como un morado más apagado. El olor de los convencionales es como amantecado. Y estos repiten el olor, pero como más intenso. La sensación es súper aumentada como la línea convencional. Ahora, si por casualidad, mala suerte, no llegas a encontrar esta línea, te traigo dos clones de una línea que siempre está. Y es la línea de Queen de Koberge. Y hasta un poco más económica puede ser. Para reemplazar el rosado, te traigo el Q455 Powder Puff Pink Rosa Brillante. Como pueden ver, son muy parecidos. Y como el clon de Midnight, el más oscuro, te traigo el Q400 Fine Wine Vino Fino. Y es este que está aquí. Y como puedes ver, es bien parecido al Midnight. Así que no te tienes que desesperar si no lo encuentras. Pero de verdad que estos colores están divinos. Y te los estoy avisando para que corras ya a tus CDs o Walgreens más cercano. Antes que se acabe en esta colección. Porque de verdad, vale la pena tenerlo. Además, está en súper tendencia. Mi favorito, como les dije, es el 995. Este es mi favorito de todos. Bueno chicas, espero que les haya gustado mucho este video acerca de la reseña de los nuevos Maybelline. Edición limitada, otoño-invierno. Dale like al video. Compártelo para que a mis chicas se enteren que esta colección estará aquí. Ignoren mi cama que no la hice hoy. Y un besote chicas y cuches. Nos vemos en la próxima.